Buenos días, ¿cómo estamos? Ahí, ¿eh? Yo llegaba aquí esta mañana y he pensado, anda que no había temas para hablar un jueves por la mañana. En serio. Parece que hayan metido un montón de temas complicados dentro de un bol y ahí han dicho, a ver, anda, SIDA, claro que sí, guapi. Coge tu libreta sobre cosas sin ningún chiste sobre SIDA y prepara un monólogo. ¿Qué puede salir mal, no? Y yo ahí más perdida que cuando le pregunto a mi abuela, Abu, ¿y esto cuánto tiene que estar al fuego? Y me contesta, a ojo. Pues así de perdida estoy. Pero he aprendido mucho. Una de las primeras cosas que he aprendido es que no es lo mismo VIH, que es el virus, que el SIDA, que es la enfermedad que causa el virus. Pero lo causa si no sigues tu tratamiento. Yo, sinceramente, creo que antes la gente decía SIDA, así en general. Yo creo que para no liarse con VIH y VHS. Creo que por eso no... Yo creo que por eso no... Y es verdad, porque a mí SIDA como que me suena como muy... Como sin marketing, ¿no? Sin pun, sin win and win. Y todas esas palabras en inglés que meten para sacarnos la pasta. ¿Eh? A mí, no sé, VIH es como más... Como que tiene más marketing, ¿no? No sé si os habéis fijado que ahora en la televisión ya no ponen mujeres y hombres y viceversa. Ponen M-H-Y-V. ¿Eh? Todo es mentira. T-E-M. Espejo público. E-P. SIDA. V-I-H. A ver, las siglas van un poquito a su rollo. ¿Eh? No es que se hayan escornado muchísimo, pero sigue la misma dinámica, ¿no? Otra cosa que he aprendido es que la detección temprana es súper importante. O sea, no puedes estar más pendiente de cambiar el aceite de tu coche que de hacerte un análisis de sangre. Por mucho lo que sea tu coche. Además, es que hay un montón de sitios ahora donde te puedes hacer las pruebas casi tanto como supermercados, solo que en esas clínicas no intentan endosarte un artículo a última hora. ¿Os imagináis? ¿Qué te has hecho, maja? ¿VIH? Ay, pues te puedes llevar una clamidiasis a mirar de precio. ¿Te imaginas? Sería horroroso, ¿eh? Pero hay que hacerse la prueba porque además es que no tarda en nada. Si es que en 20 minutos ya está afuera. Mira, bueno, menos tu cuñado que conoce un sitio en el que te lo hacen en 10 minutos y puedes entrar en el sorteo de un viaje al Caribe. Siempre lo saben todo, ¿eh? Tolosa, le llamo yo al mío porque es que todo lo sabe. Es que siempre lo saben todo. No hay excusas. Tienes que cuidarte, tienes que protegerte, hay que utilizar el preservativo. Hacerlo sin condón es como ver a un diabético atracando una tienda de chuches. Absurdo. Hay que utilizar el condón. Esas personas que están ahí haciéndolo sin preservativo. Ay, pero si son solo 5 minutos. Y si ocurre un milagro y aguantas más, ¿qué? ¿Qué? O lo de solo la puntita. ¿Cómo que solo la puntita? ¿Qué pasa? La puntita no es pene. La puntita es casa, ¿no? ¿Eh? Solo la puntita. O lo de, no, si lo primero que echas no embaraza. Los preservativos, ¿sabes? Los espermatozoides ahí diciendo, no te tires todavía que va a ser nulo. ¿Eh? Si eso es lo primero que se echa y no embaraza, vas a nadar para la paleta. ¿Eh? Los espermatozoides ahí con su propia fiesta. ¿Eh? Pero los que se llevan la palma son los de, yo lo hago sin condón porque es mi follamigo o mi follamiga de confianza. ¿Hola? ¿Hola? Follamigo y confianza en la misma frase. ¿Desde cuándo? ¿Dónde estamos llegando, amigos? Yo es que alucino. Es como decirlo de, es como, o sea, ¿dónde vamos a llegar? Mamá, he conocido a un abogado guapísimo, alto, simpático, inteligente, no tiene cara de VIH ni nada. No, porque yo no sé por qué tenemos esta tonta idea de que la gente maja no puede contagiarte nada. ¿No? Es como que el VIH solo se junta con bordes y antipáticos. Y si lo piensas bien y piensas en la lógica, en realidad sería al revés. Porque cuanto más majo, más triunfa. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo lo tengo claro. Si tiene mofletes o enrojados, es atlético y sonríe, relación de riesgo. Yo lo tengo clarísimo. O sea, decir follamigo de confianza es como decir camello de confianza. ¡No da confianza! Yo paso de la confianza. La confianza da asco. No sé si me explico. Sí, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Hay que utilizar el preservativo. De verdad es que no, no, no podemos. Porque, claro, otra cosa que ocurre aquí es que tampoco tenemos ni idea de cómo se transmite, del tema de la transmisión. Porque hay gente a la que realmente le da pánico, por ejemplo, darle dos besos a una persona con VIH y luego se va a un restaurante y pide el revuelto del día. Eso sí que da miedo. Eso sí da pánico. Es como los palitos estos de cangrejo, ¿sabéis visto? Que yo lo miro y pienso, ¿cómo va a ser esto, cangrejo? Eso sí que da miedo. Mira, con el virus del VIH y siguiendo bien tu tratamiento puedes llevar una vida normal. A ver, puedes llevar una vida normal. Si tu vida era normal. Si tu vida era un caos, el VIH tampoco te la va a arreglar. No sé si me explico, ¿no? Es que tu vida antes tiene que haber sido normal. Y tampoco se transmite por la convivencia. Es como la belleza. Tampoco se transmite con la convivencia. Si no, mira a mis compañeras de piso. Tres años viviendo conmigo y no se les ha pegado nada. No. Mira, a mí me han dicho en la Cruz Roja que si tú metes tu mano dentro de un cubo lleno de sangre, si no hay vía de entrada, no tienes por qué contagiarte. Tampoco os pongáis ahora a intentarlo en casa. No, no. Es que hay gente que tiene ideas de bomberos. Lo digo. El otro día pongo la tele y veo en un programa de estos de talento a un chico metiéndose por la garganta un cuchillo de este tamaño por la garganta. Pero esto no fue lo que más me sorprendió. Lo que más me sorprendió es que de repente ponían un faldón en la pantalla que ponía no lo intenten en sus casas. Y yo, ¿el qué? Claro que no lo voy a intentar en mi casa. Pero si lo dicen, será por algo. Que el otro día encontraron en el recto de un chaval un cubo de Rubik. ¡Completado! Que hay gente que tiene ideas de bomberos. O sea, tú fíjate si hay gente que tiene ideas de bomberos. Mirad lo del chemsex que ha salido aquí. ¿Se pueden tener más ideas de bomberos? Eh, ponerte de drogas hasta las cejas y tener sexo todos, con todos. Dicen que es para sentir el riesgo. Si quieres sentir el riesgo, haz lo que hemos hecho todos. Mezclar licor 43 con vainilla. O poner ahí y picar todos los telefonillos y salir corriendo. Lo hemos hecho todos y es riesgo, es arriesgado. ¿No? Es que, en fin. Voy terminando mi exposición. Quiero dar las gracias, muchísimas gracias de verdad, al servicio de información y de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual de la Cruz Roja, a Mar, a Juan Carlos, a Virginia. Muchísimas gracias, primero por invitarme y, segundo, por el encomiable trabajo que hacéis. Yo me he emocionado muchísimo viendo el vídeo. Ahora me estoy saliendo del guión, pero creo que es importante. Yo me he emocionado muchísimo viendo el guión. Quiero también dar las gracias a los directores porque es totalmente, bueno, imprescindible. Iba a decir necesario, pero yo creo que es imprescindible. A mí me toca muy de cerca también, os lo tengo que decir ahora. Y muchas veces me preguntan que si el humor cura. Sí. A mí me ha curado esta mañana de jueves, que no estaba yo muy allá de hacer un monólogo, ¿no? Que os da muchísimas gracias por toda la información que facilitáis porque es muy importante la información. Tú lo has dicho antes, la información es poder. A mí también en mi trabajo me ocurre. La gente se piensa que subirse aquí es fácil, y mi cuñado se piensa que por estar soltando paridas toda la cena de Navidad, y ya es súper gracioso, llévame contigo, me dice. Yo le digo, pero que no. Yo antes se lo explicaba, digo, a ver, que esto lo tienes que escribir, reescribir, volver a escribirlo, sacarle punta al tema en cuestión, que haya chiste, que la gente se ría. Ahora ya ni me molesto. Le digo, mire, esto es un monólogo, monólogo de mono, de uno, de sin cuñado, vamos. Y me quedo tan ancha, te lo digo. Y aparte es que mi cuñado es cuñado, cuñado. O sea, que le digo el otro día, estoy preparando un monólogo sobre el VIH, me dice, sobre el VHS. Digo, a ver. Digo, que no, sobre el VIH. Me dice, ay, pero eso no pasa nada con cinco minutitos. Digo, y si ocurre un milagro y aguanta más, ¿qué? Y así en bucle, ¿no? Todo el rato. Ay, en fin. He aprendido, he aprendido mucho, porque he estado investigando para poder hacer este monólogo. Y conclusiones. Pues, que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que utilizar el preservativo. Hay que ir a la detección temprana. Tienes que saber cuál es tu situación ante el VIH lo antes posible. Y no hay excusas. No me vengas con eso de ojos, que no ven corazón, que no siente. Porque me suena rebota, rebota. Tu culo explota. Una actitud infantil. Tienes que protegerte. Tienes que cuidarte. Porque con el tratamiento adecuado, tus niveles en sangre pueden llegar a ser indetectable. Indetectable es intransmisible. Y eso significa que puedes no transmitir la enfermedad a otra persona. Y si lo pensamos bien, indetectable e intransmisible, suena como a superpoder. Muchísimas gracias. 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 Gracias.